Me voy a aventar hermano, voy a tirarme de clavado, voy a romperme la cabeza porque soy un hombre, un macho Es más, observa esta, voy a subirme desde acá arriba, voy a coger tal impulso y voy a hacer un clavado, ¿estás listo? Dale, 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 macho con toda... Ah, pero Juancho empezó a llover, ten cuidado, no, así uno no se puede meter al mar Porque caen truenos y todas esas cosas, es peligroso ¿Cómo van a caer truenos? Además, ¿cómo no me voy a meter al mar? Igual me voy a mojar, no importa No, no, Juancho ¡De clavadinho! ¡Ahí voy! Aunque, lo de los truenos me dio miedo, ¿tú crees que es verdad que caen truenos? Es verdad, es verdad, mejor tener cuidado, Juancho ¿En serio? Bueno, está bien, esto lo voy a dejar para la próxima, ¿eh? Voy a clavarme como un profesional, pero creo que mejor vámonos para la casa, ¿no, Dolar? Sí, 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 antes de que esto se ponga feo Sí, antes de que empiece a llover y a caer un montón de truenos, pero mira, todo se puso oscuro, ¿eh? Sí, 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 qué miedo Qué miedo, además tenemos que probar la próxima vez este juego, ¿eh, Dolar? De los patitos Nunca lo hemos jugado y la verdad es que me gustaría jugarlo, ¿eh? Sí, se ve bien bonito ¿Y ese ruido? ¡Cállate, Dolar! No hagas ese ruido tan raro Ya, ¿por qué estás llorando así, Juancho? Yo no estoy llorando, pero estoy escuchando que alguien llora Vene, Juancho El sonido es por acá, ¿verdad? Mira Es ahí abajo ¿Qué? ¿Es eso, Juancho? ¡Gente mala! ¡No! Está diciendo que hay gente mala, pero... Es un perrito, Juancho Es un perrito y está tremendo lloviendo y lo vi... Está viviendo entre su caca, Dolar, mira Ay, sí, es como su casa Aquí no me ve, aquí no me ve Aquí no me ve ¿Hola? No, 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 no me haga nada, por favor Hola, perrito No te vamos a hacer nada Está todo golpeado y maltratado, Dolar Perrito, perrito se cayó al agua, Dolar Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Se ahoga, se ahoga el perrito Dolar, sácalo, sácalo, Dolar Ahí está, ya salió, ya salió Perrito Muchas gracias Perrito, ¿estás bien? Ya, tranquilo Oye, ¿por qué estás todo golpeadito? ¿Qué tienes en el ojito? Yo le tengo mucha miedo a la gente ¿Qué es la gente? O sea, ¿qué no tienes miedo a nosotros? Sí No se me acerque, por favor Pero no te vamos a hacer nada Dime qué te pasó ¿Por qué te hizo esto? Es que yo vivo abajo de este puente Y la gente me maltrata mucho Y me da mucho miedo Eso estoy viendo Estás todo golpeadito No, no te preocupes Yo no te voy a pegar No, no llores Tranquila, tranquilo Que no te vamos a pegar Tranquila, no llores No llores A ver, ¿y si lo acaricio? No, no, no No, no, no A mí no me acaricio No, no, no No te voy a golpear Solo te quiero acariciar la cabeza No te preocupes Yo no te voy a hacer nada malo En serio, confía en mí No soy como esos otros Que te golpearon Y te dejaron acá abandonado A ver, cuéntame tu historia ¿Por qué estás acá? No, aquí vivo abajo de este puente Porque Mi familia se perdió Y unos me Me habían Llevado a su casa Pero Nada más me querían Para golpearme Y luego veníamos por la carretera Y de repente me dijeron Perrito Perrito Mira lo que hay ahí Y yo me bajé Muy emocionado Pero Me engañaron Y me dejaron aquí ¿Qué? Ay pobrecito No puede ser Le abrieron la puerta Y le dijeron Vete No, no, no No te ayudaron muy feo A veces los humanos Pueden ser muy, muy malos Pero No te preocupes Nosotros no somos malos No queremos hacerte daño Pero aquí también es bueno vivir Porque Aquí yo consigo pescaditos Y todo Pero Pero eres un perro ¿Cómo que pescados? Eso te va a hacer daño Un perro no puede comer pescados Con razón estás así todo Todo mal Y está churreteado ¿Te duele la panza? No Aparte A veces viene alguien Y me avienta aquí un calzón Con caca Y yo lo agarro Y lo uso como sombrero No puede ser Qué asco Perrito Creo que estás viviendo En la misericordia O en la misericordia Perdón En la miseria En la miseria Eso En la miseria Pero Es mi hogar Ustedes me pueden venir a visitar Más seguido Si quieren Es que Bueno A ver Todo esto ¿Y por qué no lo invitamos a la casa Juancho? ¿Les podría Compartir tantita agua de mar? Miren Así ¿Qué tomo agua de mar? Dólar Estoy a punto de llorar Espérenos un momento perrito Está bien Vamos a hablar una cosa Dólar Maltratan mucho a ese pobre cachorrito Mira sigue llorando Toma agua de mar Y come pescado Le va a hacer daño Juancho Deberíamos adoptarlo Y darle una mejor vida ¿Crees que podríamos hacerlo Dólar? Sí claro Yo creo que todos van a quererlo Voy a sacar algo de aquí De la agua Para que A ver si quieren ser mis amigos Pero A ver Vení para acá Hola Hola chicos Miren ahorita me metí a la agua Y Pude sacar esto para ustedes Porque ustedes me salvaron De que me ahogara Tienes razón Un pescado Bueno Gracias Pero como te digo No deberías estar comiendo croquetas y huesitos No pescado No pero que es bonito Y tengo mi caminita Y Y Y perdón por las Pupusas No pasa nada Pero Perrito Quería preguntarte una cosa A ver Mira Yo te voy Yo les voy a preguntar a los chicos Si quieren Que yo adopte a perrito Chicos ¿Quieren que yo adopte a perrito? Déjenlo acá en los comentarios Si sí o si no Y empiecen a dejar todo el mundo un like Porque yo Creo que te voy a adoptar ¿Pero podrías tener una familia? Claro Podrías tener una familia Una casa Y comer comida de perro De verdad No pescado Pero Eso suena interesante Claro que suena interesante Y te puedo acariciar la cabeza un poquito Pero ¿A quién le dijiste chicos? ¿Por qué estamos volviendo para arriba? Pues claro A los suscriptores Porque yo tengo un canal de YouTube perrito Es más Creo que podríamos crearte uno ¿Un qué? Un canal de YouTube para ti ¿Un qué? Sí Para que puedas comprar tus croqueticas Para que los chicos puedan ver Como subes tus videos Y que puedan ver tu canal perrito Me puedo hacer Jamoso Pues claro Te puede hacer famoso Y hacer guau guau No, 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 no Pero es Jamoso ¿Cómo se puede hacer jamoso? Sí, sí, sí Entonces ¿Qué te parece perrito? ¿Te creamos un canal de YouTube? Sí Pero no llores No te preocupes A ver Los chicos Me están diciendo Que se van a suscribir a tu canal Perrito ¿En serio? ¿En serio? Sí Que todo el mundo que está viendo este video Se va a ir a suscribir a tu canal Que está acá en la descripción Y en los comentarios Perrito Esto es el día más feliz de mi vida ¡Upi! 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 Se ve embolledora Se ve muy feliz Creo que le vamos a dar una muy buena vida Ahora mismo vamos a ir a mi casa Te voy a bañar Te voy a poner bien bonito Y te voy a dar un tour ¿Qué opinas? Pero, espera un momento ¿Y cómo te llamas tú? Yo me llamo Juancho Y voy a ser tu próximo dueño Amigo y compañero ¿Me vas a adoptar? Claro que te voy a adoptar Y mejor vámonos de esta lluvia Porque te estás mojando ¿Por qué llores? Ya, ya no llores Tranquilo Déjeme que nunca me vas a abandonar Como mis otros sueños Yo jamás lo voy a hacer Siempre voy a estar contigo De lado a lado Codo a codo Perrito De cola a cola Sí De cola a cola Podría decirse ¡Eso es fantástico! Perfecto Ahora sí, perrito Mira Sígueme Vamos a mi casa Que está lloviendo mucho Vamos, corre dólar Corre Todo lo que tú quieras Juguetes Comida Camita para perro Lo que tú necesites ¡Uy! Esto es increíble Estoy más que contento Pero ¿A poco me van a acariciar Mi cabecita? Claro que sí Mira cómo te la acaricio Mira cómo acaricia Tu cabecita Ahí está La acaricio Está bonito El perrito ¿Y voy a poder comer Bolitas de carne? Pues claro Tú lo que tú quieras comer Vas a comer dos veces al día Porque un perrito Come dos veces al día Para que no se enferme La última vez que yo comí Fue en la Navidad Era el 2020 Si no recuerdo Y me dieron un huesito Hace mucho que no como un huesito Pero eso no importa Ahorita lo que pasa Es que estoy feliz De estar aquí con ustedes Por eso Este perrito Ha pasado por muchas cosas malas Mira perrito Lo primero que vamos a hacer No Gúzalo 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 No ven Que ahorita te vamos a dar mejores cosas Sí Te vamos a dar mucha comidita bonita Pero lo primero que vamos a hacer Es ponerte limpito Que te bañas Que te limpies A ver cómo es tu carita Y cómo es tu cuerpito Sin tanta mugre Oh pero Si quieres Huéleme Huéleme Huele bien Uy Huélelo dólar Huélelo Huéleme Huéleme Mi nariz No tienes que darte un baño Pero Yo huelo a chocolate Con Quirrita y gusanos Y todo No 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 Vas a ver que si No haces caso y te bañas Vas a quedar mucho mejor Y te vas a ver muy bonito Yo sé que detrás de ese todo De ese mugre Hay un perro muy bonito Ven Sígueme por acá Vamos a bañarnos En el baño de dólar A ver Oh Tienes tu propio baño Claro Todo el mundo tiene su propio baño Menos yo Uy Entonces ustedes son A eso que se les llama ¿Cómo se les dice? Gente rica No No Ya quisiéramos Pero La gente rica Tiene un hogar Tiene baño Y Y Una familia Eso es ser gente rica Bueno y ya Vas a ser parte de la familia Así que disfruta Ven Mira acá tienes una tinito Para que te bañes Guau 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 Agua limpio Agua limpio A ver Eso eso es A ver Vamos a bañarlo Estrújalo Estrújalo Eso Bañalo Y le gusta que la caricia Y le gusta que la caricia de la pancita Mientras lo baño Mira Está quedando limpio cada vez más Le va a quedar súper limpio Adolar Mira Límpialo conmigo Guau 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 A ver A ver A ver Venga Ven perrito Venga para acá Guau limpio Madre santa Es hermoso Ese perrito Hace mucho Que no me veía Con esta ropa Tan limpia Has visto Como te ves Perrito Y así vas a quedar Siempre Porque acá te vamos A cuidar Y mira Y te puedes secar Acá al frente De la fogata Puedes estar Muy 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 relajado Muy tranquilo Ya luego te haré Tu casita Y además te vamos a enseñar Donde vas a vivir Mira esta es la casa De mi hermano Es de dólar Donde puedes usar su baño Puedes bañarte Ver televisión Ver los pescados Que no son comida Por cierto Oh Entonces ¿Y qué vamos a comer hoy? Vamos a comer croquetas Pero ven Tú vas a vivir En esta casa Este va a ser Tu baño provisional Pero tú Vas a vivir En esta casota Conmigo Guau Es como la mansión La mansión Mansión Es una mansión Bueno es una casa normal La verdad Es muy bonita Y agradable Por el momento Puedes dormir En el sofá Mira Por el momento Puedes dormir Acá en el sofá Mientras te consigo Una camita bien bonita Tu casa es fantástica Aparte que Hay Hay Un sillón Hace mucho Que no estaba En un sillón Esto es tan fantástico Estoy muy agradecida Con todos ustedes Pero No te preocupes Además también te tengo que mostrar A alguien que es muy buena gente Pero ¿Por qué lloras? Porque Estoy muy feliz No pensé que fuera a encontrar a alguien Nuevamente Ay perrito No te preocupes Vas a estar acá con nosotros Y a partir de hoy Te llamarás Perrito 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 Ese nombre está muy bonito Me gusta Me gusta Perfecto Y mira Aquí vamos a comer Arriba tenemos mi habitación Que si quieres De vez en cuando Puedes dormir Ignora esto perrito Ignora esto Esto no es nada Ok Mira Hay que hacer un poquito De aseo ¿No? 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 Sí tengo que limpiar un poquito Pero este es mi cuarto Guau ¿Puedo saltar en tu cama? Puedes hacer lo que tú quieras En mi cama Ahí está La verdad Está increíble Mira acá vamos a crear Tu canal de YouTube En un ratito ¿Ok? Está fantástico La verdad estoy muy contento De estar aquí contigo Pero Otra cosa ¿Qué cosa? Este No sé leer No te preocupes Yo te voy a enseñar a leer Te voy a enseñar a escribir Te voy a enseñar Hasta te voy a mandar A la escuela A la escuela ¿Será que se lo aceptan Huacho? Pues claro Al final acabas un perro que habla Estaría excelente Y también Y también Sé cantar Oh a ver Mira Mira ¿Cuál quieres que te cante? Quiero que me cantes Una de Wilfrido Vargas ¿Qué dices? Yo tampoco sé Ok Yo sé cuál ¿Cuál? El baile del perrito Agua 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 ¿Te gustó? Claro que me gustó Perrito Y mira Y Juancho Tiene talento Tiene talento Y solo hace falta mostrar La parte de arriba Y ya Mira Esta es una parte de un ático Que la puedo adaptar Para tu habitación Oye Pero ¿Se mete por aquí el agua? Sí Es que hay pequeños fallos Pero no te preocupes Trueno No Golpes Así me golpeaban En otro No te preocupes Perrito Tranquilo Nosotros no te vamos a golpear Es solo un trueno Te voy a dar un abrazo Está bien Ven aquí Perrito Tranquilo Tranquilo Perrito Tú conmigo vas a estar bien Mira Vamos a hacer algo Ya está de noche Y creo que ya sería hora de dormir Dólar Vamos Yo te acompaño En tu casa con perrito Te dejo en la puerta Y perrito Ya vamos a dormir Me atoré No te preocupes Me atoré aquí Ya Perrito Ok Sigue Vamos a despedir a Dólar Bueno Dólar Fue un gran día Pero hoy me tengo que cuidar Y dormir con perrito Porque está tronando ¿Bueno? Ok Está bien Chao Gracias Dólar Por ser uno de mis primeros Mejores amigos Del mundo mundial Estoy muy contento Nah Tranquilo Espero que disfrutes Tú estaría aquí con nosotros La vas a pasar súper súper bien ¿Oíste? Muchas gracias Bueno bueno Yo me voy Chaos Chao Dólar Descansen Cuídate Uy hasta aquí No tienes una puerta Claro Todo el mundo tiene una puerta Y mira Para que no te de miedo Si tú quieres Ven a dormir acá conmigo Hoy en la cama Y aprovechas para que no estés tronando Y yo te arropo Te acaricio Y todo ¿Está bien? Wow Es el mejor día De mi vida Ok Ya antes de dormir Vamos a despedirnos Perrito Bueno chicos ¿Y para dónde volteo? Bueno Para cualquier lado El que tú quieras Ok Ahora sí Ahora sí Mira Y bueno chicos Hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerda Dejar un like Por perrito Que está pedoreándose Todo el mundo recuerda Dejar un like Y suscríbete Y suscríbete al canal de perrito También comentarme Si quieren más historias Con perrito Acá Déjenme en los comentarios Sí perrito me cayó bien Quiero más historias con él Y también denme ideas De videos que podría grabar Con perrito Yo también quiero hablar Pero pues yo no veo a nadie No te preocupes Solo háblale Solo háblale al techo Chicos Al techo Ok Chicos Este Dejen un Dejen un qué Un like Un like perrito Es un like Dejen un like chicos Y pongan en los comentarios ¿Verdad? Claro que pongan en los comentarios En los comentarios Dejen Dejen ahí por perrito También recordarles Que el nombre de su canal Será perrito wow wow Así que si no lo encuentran Acá en la descripción Pueden ir a buscarlo Ahora sí chicos Nos vemos Hasta luego Chao Adiós No los quiero